¡Hola! Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Minecraft. En esta ocasión nos encontramos una vez más en una partidita de Lucky Island en solitario y nos encontramos para comenzar en el bonito mapa de las nubes, aunque veo que aunque el mapa es bonito, lo que me está tocando en los Lucky Vlogs digamos que no es muy bonito que digamos, básicamente porque no me están dando cosas que me sirvan, ok? Aquí ya cambia un poquitín la cosa, bueno un Frosty, pero lo importante es que podemos conseguir diamante porque con esto nos podemos hacer una espada y un pico, aunque realmente el pico ya lo tenemos, el de hierro está bastante bien, estaba pensando en hacerme otro pico porque en este mapa sabemos que hay bloques de diamante, pero en realidad con lo que viene siendo el pico de hierro que nos han dado es más que suficiente, así que de momento me voy a llevar por aquí un poquito de madera porque la voy a necesitar sí o sí, un bloquecito de hierro y nos vamos aquí abajo rápidamente antes de que alguien decida venir a atacarnos, que esperemos que no sea el caso, pero en ocasiones suelen hacerlo. A ver esto por acá, perfecto, otro diamantito que me viene de lujo y de momento yo creo que lo primero que voy a hacer es una espada, bueno a ver esto por acá, perfecto, luego nos hacemos, yo creo que la pechera de hierro estaría bastante bien y aprovechando que por aquí hay un poquitín más de diamante, creo que puedo juntar para un pantalón, efectivamente, y es que no pico los de abajo porque me parece que justamente ahí hay un hueco, entonces me puedo llegar a caer al vacío, de hecho vamos a picar simplemente por curiosidad, pero me parece que debe haber un hueco, o tal vez no, la verdad es que podré jurar que esto mandaba al vacío, pero veo que no es el caso, lo cual está bastante bien, y encima me han dado un arco bastante bueno, dirán ¿por qué? porque lo puedo utilizar para irme directamente por lo demás de diamante, ya que con esto me puedo ir a las zonas pues un poquito con el gancho, ¿no? A ver esto por acá, nos vamos, claro está que siempre y cuando no se me buguee, porque en ocasiones me ha tocado que se me buguea y digamos que en vez de mandarme hacia donde quiero, como que se queda un poquitín trabado a la mitad del camino y termino cayéndome al vacío, pero bueno, por suerte en esta ocasión no ha sucedido eso, lo que sí es que debería haber conseguido algo de madera antes de salir de mi isla, porque ahora mismo no tengo bloques para construir y eso puede ser bastante problemático, pero creo yo que podemos sobrevivir sin tanto problema, a ver, obviamente me corrompen la vista, tenía que pasar, ¿por qué no? A ver, tenemos dos patatas explosivas que pueden ser interesantes de utilizar, pero de momento mi principal problema es encontrar, ok, perfecto, bloques, si es que me acaban de dar esto por acá, que me viene bastante bien, porque la madera la puedo conseguir medianamente rápido, ya que nos han dado un hacha de piedra, bastante bien, ok, perfecto, ahora sí que sí, tenemos unos cuantos bloquecitos, no es que sean muchos, pero creo yo que son más que suficientes, a ver, ya va muriendo la mitad del mapa, lo cual está bastante bien, pero me gustaría conseguir más diamantito y además estoy viendo que hay gente que ya está consiguiéndolo, a ver, no sé si voy a llegar a tiempo, de hecho creo que no va a ser la mejor opción, porque él, aparte de que llegó mucho antes que yo, ya tiene más armadura que yo, así que obviamente ese es un problema, pero bueno, a ver, la idea era conseguir las cosas, pero mientras no las puedan utilizar contra mí, creo que de igual forma es una buena opción, digo, más o menos es lo que tengo en mente, porque aquí pues directamente lo hemos tirado, curiosamente pues como estaba crafteando parece ser que ni siquiera se ha defendido, pero la verdad me parece que ha sido una jugada bastante buena, así que nos regresamos al centro, y mucho cuidadito porque perdí la oportunidad de conseguir la armadura full diamante, y estoy viendo que hay gente que posiblemente ya la haya conseguido, o tal vez no, estoy viendo que no tiene nada en realidad, de hecho yo pensé que iba a tener full diamante esta personita, pero no, ok compañero, pues ¿cómo hacemos esto? yo tengo una entrada medianamente buena, si es que no me logras tirar, que honestamente ya te digo yo, no creo que me tires, pero como tienes el arco en la mano, puede llegar a ser problemático, ok, me parece interesante, acepto el reto, vámonos para arriba chicos, hola compañero, ¿qué cuentas? ¿qué crees? yo también tengo los poderes de Spider-Man, así que por desgracia no puedes hacer mucho, ok, perfecto, nos queda más gente, bueno, 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 dos personitas que quieren ir hacia el mismo lugar, y que posiblemente tengan el mismo destino, bueno, una se nos fue, el otro todavía tenemos oportunidad, uff, mira, si no se movía, lo lograbamos, pero por desgracia no ha funcionado, ok, pues a la situación, lo que tenemos que hacer es irnos hacia allá, porque el que sobreviva en esa batalla, va a tener muy buenas cosas en realidad, a ver, tengo la esperanza de que uno de los dos muera, y de poder llegar con el gancho, bueno, tiene espada de diamante encantada encima, ok, necesito llegar lo más rápido posible chicos, a ver esto por allá, nos vamos, y al ataque chicos, no me quemaste compañero, lo siento, bueno, si no me quema con la varita, yo lo hace con otra cosa, perfecto, ok, pues nos hemos desechado del enemigo bastante bien, nos queda una personita, y encima, tenemos justamente lo que nos faltaba, perfecto, ahora sí que sí, armadurita full diamante, como debe de ser, y menos mal a tiempo, porque ya me venían a atacar, la verdad es que eso no me lo esperaba, pero, me ha dado tiempo perfectamente a conseguir esto, a ver, la parte mala, no tengo bloques, y lo necesito, bueno, realmente con esto basta, a ver, a ver, compañero, yo también tengo flechas, las tuyas son normales, las mías explosivas, así que, ya te digo yo, que aquí el vencedor voy a ser yo, bueno, un poquito de lag, al parecer del compañero, y con esto, hemos terminado, la primera partidita chicos, wujuu, segunda partidita del día chicos, y en esta ocasión, nos encontramos, en este mapita, que creo yo, que es de los más antiguos, que hay en este servidor, porque realmente, si no mal recuerdo, creo que incluso antes, era de otra modalidad diferente, no me acuerdo exactamente, cuál era, pero me parece que este mapa, entró incluso antes, que Lucky Blocks, pero la verdad es que, no estoy seguro, de no ser el caso, al menos está desde que inició la modalidad, así que, me parece bastante, bastante bueno, y de momento, tenemos una espada de diamante, lo cual también está genial, y ahora mismo, simplemente, me faltaría armadura, y bloques, bueno, también un poquito de comida, pero eso ya lo conseguimos aquí, así que no hay ningún problema, a ver, veamos nuestra suerte, por aquí adentro, bueno, un arco, la verdad es que, es el arco que no me gusta, así que, tampoco es que me venga demasiado bien, pero bueno, al menos lo tenemos, que ya es un avance, y de hecho, ¿dónde está el arco? Cosa curiosa, me dieron las flechas, pero en el arco, ok, no entiendo cómo pasó esto, porque, el arco se fue completamente, hasta afuera, sin ninguna razón, pero bueno, a ver, creo yo que, aquí hay otro bloque, efectivamente, y veamos, bueno, bueno, el último bloque de la isla, escondía cositas interesantes, al parecer, un poquitín de diamante por aquí, para poder hacernos un poco de armadura, lo cual está bastante bien, a ver esto por acá, también está el detalle de que, esperemos que no me ataquen, mientras estoy picando, porque, eso podría ser un problema, bastante, pero bastante grande, a ver esto por acá, tenemos siete, si tuviera uno más, me alcanzaría para la pechera, bueno, perfecto, hablando de uno más, se escondió un poquito, pero, me lo han dado, lo cual está bastante, pero bastante bien, así que, esto por aquí, perfecto, y ahora, utilidades, hagamos este pico, para conseguir bloques, porque básicamente, no tenemos mucho para avanzar, y obviamente, necesitamos construir, un poquito de puentes, porque si no, en ningún momento, saldremos de la isla, y obviamente, no podemos ir a la batalla, de esa forma, a ver, veamos, bloques por aquí, yo diría que esta zona, es a la que voy a ir, no estoy seguro, porque me parece, que ya no hay nadie ahí, así que, la opción más certera, sería, que a la persona, de esta isla, le haya tocado Enderpearls, porque no veo, que hayan hecho bloques, o mejor, hecho puentes, y directamente, ya no veo a nadie, bueno, una brújula, la brújula me puede servir, por si acaso, más adelante, no vemos al enemigo, pero al menos, de momento, estamos bastante bien aquí, a ver, por alguna razón, me cuesta bajar, interesante detalle, a ver esto por acá, sabemos que hay una persona, que estaba construyendo, hacia esta isla, y que ya ha llegado, así que, es hora de ir al ataque chicos, porque, bueno, medianamente ir al ataque, porque no me deja subir, esta explosión, que han hecho por aquí, hola compañero, que cuentas, bueno, ok, hola compañero, bueno, tienes empuje, o algo por el estilo, uf, 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 eso estuvo muy cerca chicos, no me esperaba, que tuviera una poción, de daño instantáneo, y más que nada, que esa poción, me quitara tanta vida, porque, de verdad, prácticamente, me quitó todo, de un solo, de una sola poción, lo cual está bastante interesante, pero bueno, a ver, todavía queda gente por aquí, bueno, no exactamente por aquí, pero todavía hay gente en el mapa, que es la idea principal, y tenemos para, un pantalón, me parece bastante bien, poco a poco, nos vamos equipando, con un poquito de diamante, lo cual está bastante genial, y ya teníamos pechera, ahora tenemos pantalón, y tenemos aquí también, unos slimes, que son bastante molestos, pero, acabamos con ellos, sin ningún problema, a ver esto por aquí, dime que tengo arco, bueno, el normal está bien, el otro la verdad, es que como que no me agrada del todo, bueno, bueno, alguien va corriendo, y, bueno, ok, 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 en serio, directamente, bueno, me gasté todas mis flechas, interesante detalle, hola, bolitas de nieve, a mí, bueno, tal vez ya no, porque se acaba de cubrir, a ver, ¿qué tenemos por aquí? varita de slime, bueno, la de bolita, la varita de slime, puede estar interesante, porque, si le lanzo unos slime bien, que al parecer no han llegado, pero, habría sido una opción bastante buena, a ver, tengo pociones, bueno, prácticamente, no tengo nada chicos, así que, necesito, que me salgan flechas, o algo por el estilo, vaya, esa era una trampa, no entiendo, cómo es que caí, pero bueno, a ver esto por acá, a ver compañera, cómo vas esto, perfecto, muy bien, pues, nos deshacemos de una personita más, lo cual está genial, y ahora, necesito, ir a algún lugar, que me permita seguir avanzando, porque, ahora mismo, tengo un pequeño problema, y es que, necesito construir, pero esta personita, creo yo, que me va a tirar, en cuanto empiece a construir, así que, lo ideal sería, intentar alejarme primero, y después de conseguir, una zona medianamente segura, ahora sí, intentar construir al centro, digo intentar, porque no sé si llegaré, con lo que tengo, pero, creo yo, que hay oportunidades, todavía queda gente, pero cada vez son menos, así que, me parece, que ahora mismo, nos encontramos, en una situación, bastante buena, no la mejor, por así decirlo, pero está bastante bien, a ver esto por acá, bueno, ciertamente tenemos un problema, con el hecho de no poder subir a gusto, pero, se soluciona, con un poquito, pues de cuidado, así que no hay problema, a ver, perfecto, necesito más cositas, a ver, vemos aquí, que hay gente, lo cual puede llegar a ser problemático, pero si llegamos, antes de que intenten tirarnos, bueno, esa no era parte del plan, pero, mmm, bolita de nieve, perfecto, vas para abajo, el punto importante, es que, él no se quede, arriba, porque eso sería, un problema bastante grande, y de hecho, creo que está intentando, quedarse ahí arriba, a ver compañero, vas para abajo, de verdad, uy, 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 vámonos, hola compañero, me querías explotar, pero veo que no te hemos dado, la oportunidad, eh, perfecto, pues, fue algo complicado entrar, curiosamente, pero, ha funcionado bastante bien, ok, perfecto, tenemos casquito, y ahora, nos quedan dos personas, que bueno, curiosamente, están aquí enfrente, no tenías bloques, mmm, vaya detalle, la verdad es que bloques, me vendrían de lujo, ahora mismo, y es que no tengo nada, bueno, un poquito de arenisca, podemos avanzar, pero la verdad es que, tengo el presentimiento, de que me van a tirar, en cualquier momento, y es lo que pasa, cuando, no tenemos, mmm, cositas como para avanzar bien, ok, perfecto, muchas gracias por esto, ok, si no la puedo agarrar, eso quiere decir, que es de gancho, verdad, vamos, ok, estoy seguro, de que esto es de gancho, pero unos slime, pueden que te motiven, un poquito, a tal vez dar un golpe, y venir hacia aquí, ok, esto va a estar curioso, no puedo agarrar esto, y eso, me hace pensar, que su arco, o tiene infinidad, o es de gancho, una de dos, a ver, de casualidad del compañero, bueno, esto no me sirve, tampoco puedo, ah, ok, claro, 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 ya entiendo, no puedo agarrar sus flechas, porque no tenía espacio, ahora todo tiene mucho más sentido, ok, tú me mandas slimes, yo te mando también, no hay problema, este es un intercambio justo, bueno, eso ya no es muy justo, sabes, yo no tengo nada para hacerte, pues, frente a eso, a ver, veamos, bueno, esto me viene, bastante bien, y honestamente, no entiendo qué pasó, pero hemos ganado chicos, GG, bueno chicos, hemos jugado dos partiditas el día de hoy, han estado un poquitín más largas de lo normal, pero la verdad es que han estado bastante, bastante buenas, en esta última, la verdad es que no entiendo, si un slime habrá tirado al enemigo, o se habrá caído solo, lo cual se me hace más extraño, pero al final hemos logrado ganar, aunque realmente, pues, creo yo que podíamos haber entrado a batalla sin tanto problema, porque justamente su explosión, me había dado los bloques suficientes, para terminar nuestro puente, pero bueno chicos, hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy, espero que les haya gustado, nos vemos hasta la próxima, y adiós.